Agrirred es un mercado, una plataforma y también una red de confianza, pero lo más importante es que Agrirred es tu aliado para hacer negocios. Desde el 2017 trabajamos para sumar valor en la cadena de distribución de insumos. Hoy ya son más de mil las empresas que confían en nuestra plataforma. Si sos parte de Agrirred, sos parte de la red B2B más importante de distribución de insumos del país. Comprá o vende insumos en forma fácil y eficiente. Del resto nos ocupamos nosotros.